Donald Trump asegura que podría ser arrestado el próximo martes. El expresidente estadounidense hizo una publicación en su red Truth Social el sábado en la que señaló filtraciones de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan en relación a la posible acusación penal de un gran jurado en su contra por el pago de dinero para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels. En sus mensajes, Trump también llamó a sus seguidores a protestar. La investigación del fiscal de distrito del estado de Nueva York, Alvin Bragg, se centra en un pago de $130,000 realizado dos semanas antes de las elecciones presidenciales de 2016. Supuestamente, el dinero estaba destinado a evitar que Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, revelara públicamente una relación que dice haber mantenido con el exmandatario algunos años antes. A principios de marzo, el equipo del fiscal Bragg le dio a Trump la oportunidad de testificar, pero se espera que la rechace para evitar incriminarse. Expertos dicen que esa invitación es una señal de que es casi seguro que será inculpado. Daniels se reunió con los fiscales el miércoles y acordó estar disponible como testigo. Trump, de 76 años, se convertiría en el primer expresidente estadounidense acusado de un delito. Enfrenta varias investigaciones penales a nivel estatal y federal por posibles irregularidades antes, durante y después de su mandato, las cuales amenazan su nueva candidatura presidencial.